¿Cuál fue tu promedio en la escuela? ¿Eras de 10, un común 8 o pensabas con 6? ¿Cuál crees tú que era el maestro que mejor calificaba? ¿El que sean los exámenes orales, el de opción múltiple o el escrito? Muchos dirán que según la materia, pero ¿y si se trata del gobierno? Si no hablamos de biología ni matemáticas, sino de libertad, democracia, derechos humanos, bienestar social o combate a la corrupción, las cosas se complican. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer con las reelecciones? No podemos perder de vista que en 28 estados por primera vez, quienes ocupen un cargo de elección popular, diputados y municipios podrán reelegirse, por lo que quienes lleguen al Congreso en 2018 podrán contender de nuevo en 2021 y 2024. No sé ustedes, pero yo creo que la opción múltiple no es la mejor opción. Tampoco los orales y los escritos. Cada quien habrá de poner metas y métodos y nosotros deberemos estar atentos a los resultados. Pero la verdad en este caso, si el examinado no saca 10, que no haya segunda vuelta.